Con un disco olvidado que nadie ha tocado, me soñarás Porque nadie durmó con su sangre un bebé que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho Gritar, gritar, gritar y gritar y serena el corazón de un lugar Con él en contra el miedo y atacarnos luego el cielo se interviza aunque pueda apagar Porque mucho en la placa no se suelta si se aguanta, las espinas no se deben tragar Las palabras en el pelo, nadie me ha prohibido gritar Lo que cuantas tengo, se irá secando con el tiempo Sacar lo peor a par de nos, que cuando nos lo cantan Gritar, 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 gritar y serena el corazón de un lugar Con él en contra el miedo, tierra y serena el cielo se interviza aunque pueda apagar Porque mucho en la placa no se suelta si se aguanta, las espinas no se deben tragar Las palabras en el pelo, nadie me ha prohibido gritar ¡Cantar lo peor a par de nos, que cuando nos lo cantan ¡Cantar lo peor a par de nos, que cuando nos lo cantan ¡Gracias!